¡Aplausos! 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 En algún lugar en que te quiera ver La posibilidad de que te quiera ver No lo dejes para después La libertad que no se va a hacer la opresión Que no se nos lleva En algún lugar en que te quiera ver No lo dejes para después La libertad que no se va a hacer la opresión Que no se nos lleva Gracias por ver el video